Tijuana fomentó la celebración por el tradicional Día de Muertos a través del jolgorio de las almas, donde visitantes japoneses, estadounidenses y personas de todas las edades disfrutaron de una tarde llena de música y baile para iniciar la noche con el arribo de la procesión a la Plaza Santa Cecilia, lugar icónico de la ciudad. Mediante módulos de maquillaje, concurso de catrinas, música en vivo y gastronomía mexicana, se vivió una gran fiesta en la ciudad fronteriza. Los organizadores destacaron que uno de los motivos para realizar este evento fue fomentar el orgullo de ser mexicanos y mantener nuestras tradiciones, sobre todo en la ciudad fronteriza, donde se tiene muy arraigada la celebración de Halloween. Además, los visitantes orientales disfrutaron en el restaurante la tradición de la gastronomía y bebidas mexicanas mientras bailaban al ritmo del mariachi. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.